El Gobierno Municipal de Chilcoautla, que encabeza la alcaldesa Gaby Escamilla, en coordinación con la Unión de Comerciantes y Locatarios del Mercado Municipal, invitan a la población en general del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2024 a asistir a la gran venta nocturna de productos de temporada en el marco de la celebración del Día de Muertos. La Presidencia Municipal de Chilcoautla, priorizando la mejora de la economía de las familias, se complace en invitar a todas y todos los vecinos de la región a la venta nocturna en el mercado municipal. Únete y dici al comercio local, vendiendo y comprando todo lo relacionado con el Día de Muertos. Activemos juntos la economía local, es el llamado de la alcaldesa de Chilcoautla, quien también aprovechó para invitar al Festival Almas con Tradición, celebrando el Día de Muertos en Chilcoautla, honrando a las almas que regresan para reunirse con sus seres queridos. El Gobierno Municipal de Chilcoautla, que preside Gaby Escamilla, a través de la Dirección de Educación y Cultura, traen para ti la cartelera de Día de Muertos para este 30 de octubre. Te invitamos a participar en las diferentes actividades programadas. Inscríbete y sé parte del fomento al rescate de las costumbres y festividades mexicanas que contribuyen al impulso de la cultura chilcoautlense, afirmó la alcaldesa. Todos estos eventos se realizarán en un ambiente 100% familiar y totalmente gratuito. No faltes, te esperamos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día de Muertos para el 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 Día de Muertos para el